Yo quizás yo soy un poco crítica y veo que la música es curioso, es de las artes que más fácilmente llegan a... yo creo que la gente que es melómana y que le gusta la música realmente es muy de la música. Las artes visuales, las exposiciones han tenido un boom en los años 90 impresionante, en los 2000, porque daba mucho prestigio a las instituciones. La música era más de corazón y las artes, las exposiciones eran más prestigio, personalmente social, de prestigio. Y en cambio, las artes estéricas han estado como muy mirándose a sí mismas, es decir, tenían su finalización asegurada, los directores artísticos saben lo que quieren hacer, saben lo que hace falta. Y quizás nos han dado unas programaciones muy acertadas, seguramente, mucha calidad que lo son, pero mirando un poco a la gente a la que van dirigidas. Probablemente no han necesitado más finalización, han estado más o menos cómodos con la que tenían. Entonces yo creo que por eso no ha habido más acercamiento a la sociedad y la sociedad tampoco los ha respondido con más financiación. Yo creo que sí. Yo creo que cuando tienes un presupuesto asegurado no es necesario la sociedad. Entonces, de alguna manera, esta crisis lo que nos plantea también es que nuestras unidades, nuestros teatros, es una excusa, diríamos, para volver su cara a la sociedad. Y decir, de alguna manera, lo que estoy haciendo te gusta, ¿cómo lo hago? Es lo que esperas de mí. Esta es la programación que tú quieres que yo hago. Y estás cómodo con esto. Entonces, de alguna manera, yo creo que el proceso no es solo de salir a buscar fondos. Es un proceso de revisión interna y es un proceso de mirar si realmente lo que estamos haciendo es lo que la sociedad quiere. Y puede que tú seas una persona artísticamente muy potente, que tengas una línea de trabajo muy clara, pero puede que no estés en consonancia o aportando lo que la sociedad quiere o espera de ti. Yo creo que es interesante que vamos a tener, inevitablemente, que acercar nuestras instituciones más a la sociedad. Nos hemos hecho ya un pequeño cuestionario. Hemos pasado a nuestras unidades creativas y de producción para ver si les parecía que estaban capacitados o que echaban en falta. Claro, es verdad que todos están hasta arriba de trabajo, todos tienen su tarea que desarrollar. Entonces, esto les llega a nuevo. Es una ocupación más y es una ocupación que requiere una preparación técnica. Y requiere un tiempo. Y además que implica a toda la organización de arriba abajo. Porque yo creo que el tema del que estamos hablando es que no es un tema de un directivo o no es un tema de un fundraising o de un consultor externo. Es un tema en el que está implicada toda la organización, desde la dirección hasta los intérpretes, hasta los propios empleados. Porque en algún momento dado van a tener que cenar con alguien o van a tener que mostrar el espacio o van a tener que hacer cualquier actividad en favor de esa captación de fondos. Y de alguna manera todos tienen que estar involucrados en ello. Va a ser parte de su trabajo, de su vida diaria. Y entonces es verdad que nosotros hemos notado y hemos medido incluso cuantitativamente que la gente sí está dispuesta y sí está abierta. De tanto, pues puesto los directivos más que a lo mejor los intérpretes o los empleados, pero hay una disposición favorable. Es verdad que nos dicen que no tienen la capacidad técnica y que les tenemos que formar. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo desde online? Pues acompañar, formar. Pues todavía hay que acompañar. O sea, yo creo que hay que dejar una estructura hecha, básica, que funcione con una especie de manuales, con unas plantillas, con un asesoramiento técnico, con un acompañamiento, incluso en los momentos de cierre. Y dejar todo eso hecho para que cualquier persona que llegue a cualquier organización pueda continuar con el trabajo. Lo que haremos nosotros vamos a trabajar con nuestras unidades creativas y producidas, las nuestras propias en INAE. Y entonces lo que haremos, y ya estamos haciendo, es ir a ver a cada una de las unidades. Primero estamos trabajando en lo que es el posicionamiento estratégico de cada una de ellas. Estamos volviendo a trabajar el tema de visión, visión y valores, colectivos e interlocutores. Y entonces, pues según eso, vamos a, bueno, a actuar con cada una de ellas. La captación de fondos nos permite variadas técnicas, ¿no? Yo creo que el éxito probablemente sea saber elegir para cada una de las instituciones que tenemos, ya es que hacía su reproducción, aquella que nos, que pues sea más útil. Yo creo que tenemos que construir gracias a medida, ¿no? Cada institución tiene las circunstancias, tiene un proceso de madurez, ¿eh? En tanto sus habilidades directivas como de gestión. No todas son lo mismo. No todas tienen personas preparadas o con ganas de hacer captación de fondos. Y entonces, pues probablemente nuestro trabajo será mucho adaptar las técnicas de captación de fondos y las vías de captación de fondos en cada una de las unidades. No todas podrán hacer tener tienda, por ejemplo, que es una fuente de generación de ingresos para nosotros interesante. No todas podrán, a lo mejor, alquilar espacios porque no tienen. No todas estarán preparadas para hacer patrocinio de otras, sí. O sea, iremos, yo creo que, adaptando a cada una y a los equipos con los que contamos, pues qué vías encontramos más adecuadas para cada una. Si es interesante lo que tenemos que hacer, yo diría, dos trabajos muy importantes a bastos seis primeros meses. Primero, internamente, saber cómo vamos a hacerlo. Es decir, administrativamente, jurídicamente, tenemos que poner en marcha unos mecanismos que permitan que la captación de fondos sea posible. Es decir, ahora no existen. Entonces, tenemos que luchar internamente y aliar a mucha gente para facilitarnos con el proceso administrativo jurídico. Esa es una parte interesantísima del trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos gustaría, por ejemplo, si teníamos interesado hacer tiendas virtuales, ¿no? Nuestros productos. Bueno, vamos a través de internet. Ahora no se hace, es posible. ¿Queremos hacer eventos o actos en determinados espacios que hasta ahora nos han hecho? ¿Podemos retirar, yo que sé, de un patio de butacas, todas las butacas para hacer, de repente, una fiesta, un baile? ¿Cómo se cobra eso? Hasta ahora nos ha hecho. Entonces, de repente, decimos, bueno, vamos a hacer captación de fondos. Está muy bien. Podemos utilizar todas estas vías, captación de fondos. Pero, realmente, jurídica e administrativamente, tenemos las herramientas en este momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener las herramientas, y además que sean muy ágiles. ¿Eh? Terminar con un patrocinador, cuando se firme un convenio de colaboración, ahí tenga que estar ocho meses esperando a que ese convenio tenga una vigencia legal, ¿no? Entonces, eso es un primer trabajo. Y luego, el segundo, que os he explicado antes, es el de preparar nuestras unidades para que puedan hacer la captación de fondos. ¿Qué es la ley de mecenazgo? Yo, la ley de mecenazgo, en realidad, es un poco una excusa. Es decir, yo creo que aquí, cuando miras las encuestas de... Bueno, más en el mundo de la razón, como nosotros no las tenemos, de las causas con las que la gente da, siempre ponen en cuarto o quinta posición el tema de los incentivos fiscales. O sea, la gente, en realidad, no da una organización por tener un incentivo fiscal. Es verdad que facilita. Y nosotros lo vamos a utilizar con las empresas. Es decir, oye, ya tienes la ley. Y estos son los beneficios, ¿no? Pero nos gustaría que en realidad fuera un proceso mucho más sistemático, mucho más planificado, mucho más oportunidades. O sea, nosotros queremos, en el fondo, lo que queremos es profesionalizar el sector. Que se creen alianzas estratégicas a largo plazo con nuestras unidades. Y que es verdad que la exención fiscal se atractiva, y es interesante, y a las empresas les interesa, porque tienen que dar respuesta y tienen que justificar los gastos a sus alcaldistas, ¿no? De alguna manera, pues, para ellos también se ha ido a justificar. Pero, bueno, probablemente esa no va a ser la causa principal por la que consigamos patrocinio. Es mucho más profundo que eso. Aunque es verdad, esperamos la ley, y ojalá sea lo más beneficiosa posible, ¿eh? Para nuestros futuros colaboradores empresariales. Y dinamice el sector. Pero, bueno, yo diría que es el maquillaje. Yo creo que tenemos que trabajarlo internamente, desde otro punto de vista, mucho más de posicionamiento estratégico y de alianza estratégica con el sector empresarial. ¿Cuál es la oportunidad para vosotros? Hombre, yo, me parece, la verdad es una oportunidad para mí, que no estoy entrando en contacto con vosotros por primera vez. Entonces, no conozco excesivamente bien, ¿no? La impresión que tengo es que funcionáis muy bien. La casuística es amplia. Pero me parece que el intercambio tiene que ser muy ágil, muy flexible, muy ligero, de mucho intercambio. Porque, en realidad, lo que estamos haciendo ahora, y a mí me gustaría tener una comunicación muy fluida con vosotros, porque nuestro trabajo tiene que verse reflejado, de alguna manera, en todas... Lo que es la red, ¿no? Lo que es la red. Y lo que nos salga mal, contarlo para que no se haga así. Y lo que nos salga bien y se convierta en una buena práctica, que también se implante en la red. Es decir, nosotros vamos un poco conejillo de indias, ¿no? En nuestros planteamientos y en nuestro proceso de búsqueda de las mejores soluciones. Entonces, tenemos que estar en un contacto constante, ¿eh? De hecho, yo creo que sería muy útil tener algún tipo de persona en la red que llevara estos temas, que fuera la coordinadora de estos temas, ¿eh? Con la que nos reuniéramos, con la que intercambiáramos los momentos en los que estamos trabajando, que nos llegan experiencias desde el otro lado que también son muy positivas, porque, de hecho, es muy interesante que vosotros tenéis departamentos de marketing funcionando. Que nosotros no tenemos. Nuestras solidades creativas no existen. Entonces, a mí esa experiencia me interesa mucho conocerla, conocerla a primera mano, ¿no? Entonces, me parece que podemos hacer ahí un intercambio, la verdad, en un tipo de... A mí me gustaría mucho escuchar, ¿eh? Y, de hecho, estoy viendo y escuchando aquí en estas jornadas, ¿no? Y, bueno, ya organizaremos para que realmente esa colaboración, pues nos reuniremos pues cada cierto tiempo, una vez al mes, haremos unos contactos habituales para que esto sea fluido, para que funcione.